El Conjunto de la Comunidad Universitaria de Designo Doctora, honoris causa de la Universidad Nacional de Trabajar. Las abuelas de Plaza de Mayo mantuvieron encendida la llama de la justicia. Creo que ustedes se imaginan lo que es estar acá hoy para darle esta gran distinción a nuestra querida Estela de Carlotto. Lo que siempre hizo Estela fue pedir nunca más memoria, verdad y justicia. Las miradas de cariño, de lucha, de amor de los viejos y los nuevos militantes en la vida para tener un país como querían nuestros hijos. Ahora, hay una condición de mujer también en todo esto. De si una madre se queda quieta cuando su hijo no vuelve y duerme diciendo ya vendrá. No, sale a usted. Y nosotros salimos. En esa gran ley que dio por tierra, la ley de la impunidad, el punto final, la evidencia de vida. Nunca más hubo un hombre, Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que hicieron carne en un Congreso Nacional. El animarse a decir por acá es el camino. Los pueblos no pueden olvidar. Los pueblos tenemos que tener memoria. Y de esa memoria nos detriman nosotros los que hacemos política todos los días. Cimentar la convivencia democrática y dejar las diferencias de lado. Muchas gracias. Y ahora en adelante, Alberto, a caminar junto a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.